Chicos, vamos a escapar de Nicki Minaj, la cantante Vale, primera fase, aquí está Vamos Empiezo bien ¿Qué te mato? Los pinchos Es que no me deja saltar Se hizo un pincho, marúa Hay que recoger unas... Hola, te mataste Hay que recoger unas monedas ¿Las viste? Hola, estoy esperando Ey, ey, relaja, que estabas poniendo bien el móvil Bueno, las monedas a mí me importan lo que viene siendo poco ¿Lo qué? Que yo paso de pillar las monedas ¿En serio? ¡Ay, mira, está el muñeco! ¡Ay, las manos de Nicki Minaj! ¡Ay, las manos de Nicki Minaj! ¡Ay, ay, ay! Vamos ¿Y esto qué es? Mira Anime Cuatro Ay, ay ¡Abajasera! Me quedo atrapada, tío ¡Cosas raras! No me dan nada con los monedas Cosasraras.com Ay, aquí esto no se ve apenas Es un poco troll Sí, ¿no? Bueno, Ares Vale Vamos, tres segundos tienes para pasar ¡Yujú! Porque si no te matan los peines Vamos Espera por el chaval A ver, chaval 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 de once años Chaval Casi Yo es que tengo dieciocho ya Sí, yo veinticuatro Venga, vamos Soy cero siete listillo ¿Qué eres? ¿Cero qué, Ares? Cero trece Cero trece Qué pesaos, de verdad Viene el pincho, viene el pincho, viene el pincho Qué pesaos Es que ser adolescente es duro, ¿no, Ares? Es muy duro Sí, como mamá lo es Claro Yo vivo en la adolescencia constante ¿Qué le está pasando? Que era invisible No lo vi Sí, que es casi transparente ¿El qué? Mira, ¿qué me acaba de matar? Ah, que, que, el aire Claro, soy el conejillo de indias Es que vas ahí y tienes pa'lante No, a mí también me mató eso A ver Cada vez que me muero me pone saltar etapa A mí también Horrible Venga, horrible Vamos, chicos Horripilanta, bolita Terror, miedo Venga Ay, 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 ay Abres la puerta Ay, qué guay Bien hecho, se has abrir una puerta Ay, yo cogí las otras monedas Ya me quedaron monedas atrás No se cogió las monedas ¿Qué hay que hacer aquí? Coger las monedas Sí Ay, 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 Darwin ¿Qué hay que me llevas? No lo ataste ¿Te llevo de qué? Ay, 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 en la cabeza En la cabeza Le cogiste el pelo y hiciste Palanca de cañón Mi primito mañezca No, ¿cómo? Tú sabes poner bien la voz Como es, Ares Mi primito mañezca No, lo haces mal Hace mini, mini Hace mini Mira, Niki ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa? ¡Niki, mira robótica! ¡Toma búnculo! No, no Es que no me esperaste Mi primita y sus amigas Uy, el baño todo Venga Mira, mira esto ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué me atrapó? Me atrapó Vamos ¿Qué se te queda ahí? Mira, 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 mira Se queda bug ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Por qué me atrapa ya? ¿Por qué no tenemos que ir? ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, que viene Niki Minash robótica! ¡Niki Minash! ¡Niki Minash! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me atrapó! ¿Por qué? ¿Por qué es Niki Minash? Vete por las esquinas Pilla por dentro la curva Vale, muy bien Si pillas por dentro las curvas Se queda atascada ¿Cómo se decía la cosa esta? Muy bien Blue label Blue label que ya no va a pasar Que no viene ya Se atascó Mira esas fotos que raras Mira esa foto que Es que es así muy exagerada ella Es que mi gente Blue label es una elixir A ver, que no viene ya Ya las buscaste Vamos Ahora hay que ir por piedras No sé qué tiene que ver esto con Niki Minash A mí no me vienen piedras Hay una monedita Pero si ya perdiste monedas ¿Cómo te da? No sé, hombre Pero las tengo que coger Si las veo, las tengo que coger Venga Vaya Va Tienen la perfecta Es que he visto jamás Blue label es un elixir Te vienen bolas Nooo Se te fueron las bolas Vienen bolas Pero no está me acabo de atacar una bola Me viene encima Pues cubres Venga Pino 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 Acabas de llamarlo Cino Si, Cino Ay, que difícil Es un bebé Ay, una elixir Te, 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 te Hay escaleras Como el corto A ver, vete rápido, Ares Si estoy alante tuya Vamos Madre mía Que relleno Ay, mi madre ¿Qué relleno os he visto? Oye No te caerías, ¿no? ¿Te caíste? Toma No Es que es larguísima Ya estoy, ya estoy, ya estoy Venga Venga Venga, menos mal, tío Hay que pulsar este botón ¿Por qué? Pues para el debogarme el chillo Yo no lo pulse Primero lo tienes que pulsar y darle No No Ay, yo no quiero esto Ay, yo no quiero esto Ay, jo, barales, tío Y ahora que? ¿Qué me salió? Ay, una parte Me salió una plataforma Fíjate Quieren una pepsi cola Venga Vamos Blue level Pero, pero, sí Estados Venga, vamos, todos A ver, si se puede pulsar saltando directamente Ahora aquí Bu, 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 bu Vale, viene de nuevo Ya, loca Ay, mi madre Qué susto Es que a mí me pone media frente Me pone la frente Cuando me atrapa Tengo algo aquí Ah, te tienes que comer Ah, sí Ah, vale No, me quedé para un No, mamá Nos comió Nos comió a Nicky Minash Chaval Qué suerte la nuestra Vamos Venga, chicos Toca, 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 toca Choga, choca, chaa Qué pesadilla Y esto qué son, hongos Son guisantes, Ares Estamos en su barriga En serio Sí Y este tubo, qué es Tubo ensayo Ah, no Eso ya sé que son Son hormonas Y esto Son células Hormonas Venga, chicos, va Yuhuu Ahora para un dimenctavo ¡Mamma mía! Bien, que nos caguen Ikiminash Que loco Que me ha saltado niveles de más Porque se queda parado completamente mi personaje Al saltar Madre mía Si, se queda parado en todos, mira Se queda ahí como Ay, que estaba arriba Ah, no hay que saltar No, si, después no En esta, mira Pero como pasó esa No lo sé ¿Qué me estás contando? Ah, me lo pasé ¿Cómo? Por arriba, por abajo Saltando por arriba ¿En serio? Ay, ay, es tío Que pesado eres Ay, no No puedo tocar esa escala Me canta, me canta ya te puedes imaginar que es este agujero oscuro que tenemos encima no sé el agujero negro estamos corred mirad para atrás no te vuelves hiperveloz y saltas por unos tacones en serio o no a kilómetros macho aquí en la entrada y ya te vienes no estás en los bolímpicos aún no estoy en nada me cae no me esperaba nunca más estamos en la misma fase que tú amores amores los tambores, luces, luces y ahí estoy 9 de 10 a ver, pero vete por arriba por arriba, tengo que ir por arriba da igual, vete por abajo tienes que ir por abajo por donde? ahí? pum 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 venga mi marca larga es esa madre mía madre mía, madre mía mom got cadencia odios, odios odios, odios mío que locura madre mía locura que, salud porque tengo esto no, para, para, quédate aquí quédate ahí, disparale a la pared a la pared que, mira, mira que bueno eh que cagones, que cagones chaval yo aquí peleándome contra ella de verdad mira, 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 mira se mueve Anis a ver, no es que sea muy complicada tampoco eh mira, mira, mira no os queréis a mí ay, mira cojid las 10 cojid las 10 monedas chaval oh, y te dieron un premio no sé si me lo van a dar de consolación me falta ahí la décima que está ahí mira, mira, mira mira, mira los que tengo que si da ay, 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 ay ay, que se va no cogí la décima bien, la hemos gastado ay, ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay si te dices rije amén ¡Suscríbete!